Para ir cerrando, si me permiten poner sobre la mesa este tema que fue con el que inicié Elisa Julián, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, ya me lo dijiste todo con eso, Elisa. El consejero presidente del INE participó en un encuentro privado con los del PAN. Estuvo en la plenaria, la reunión plenaria de los diputados federales del PAN y participó con una conferencia magistral, los retos de la democracia en México. Advirtió que la democracia está en riesgo por los ataques del presidente para abajo. Dijo que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador y Morena es preocupante. Vean la fotografía esta. Dios, Gabriel Cuadri presumiendo con el gran Lorenzo Córdoba en la reunión previa del PAN. Orgullo de la democracia mexicana. Elisa, pues no sé, no sé, le hemos pedido a Lorenzo Córdoba que se quite la máscara y que de una vez por todas se defina. Pues no sé si estas son, empiezan a ser las definiciones para que quede claro de qué lado de la historia, de qué lado de la mesa está Lorenzo Córdoba. Yo creo que se quitó la máscara y todo. O sea, máscara y todo lo demás. O sea, quedó totalmente desnudo ante todos nosotros. Porque, a ver, tampoco es, al menos para mí, pues no es ninguna sorpresa, pero ya me parece un gran acto de sí mismo. Un poco yo lo dije en Twitter. A ver, yo no sé si legalmente, por ahí alguien me contestó que sí, que el INE y los funcionarios del INE y los consejeros consejeros se reúnen con cierta frecuencia con los partidos políticos y tal. A ver, yo no sé. El punto es que yo no recuerdo, a lo mejor tengo mala memoria, que un consejero presidente del INE estuviera, digamos, así como estuvo hoy Lorenzo Córdoba en una reunión plenaria de los diputados del PAN, hablando sobre estas cosas, ¿no? Porque además hay que leer lo que fue y dijo, que tampoco sorprende, pero que sí, de algún modo, me parece ya el colmo de la, pues sí, del cinismo y de la cara dura, ¿no? O sea, para mí es un hecho desde hace tiempo que el INE es todo menos imparcial. El INE es uno de los espacios que todavía le queda a algunos actores de la oposición, ¿no? Entonces, por eso lo están defendiendo como gatos boca arriba, por eso las estridencias en las que continuamente incurre, no solo él, sino Ciro Murayama y otros tantos, ¿no? Que están, estas estridencias además hay que, bueno, yo así las leo, son provocaciones. O sea, para mí lo que hizo hoy Lorenzo Córdoba es una provocación. O sea, no solo que se está descarando, sino es estar provocando en un contexto en el que está discutiéndose o se ha venido discutiendo esta negativa del INE para entrar a la austeridad porque se niega, digo, ya dijo que la va a hacer, pero no sabe cómo la va a hacer porque dice que le faltan dineros, la consulta por la revocación del mandato. Pero, digamos, ya está muy exhibido y es en este contexto que este personaje decide hacer eso. Entonces, sí, sí me parece, aunque no sorprendente para mí, ni mucho menos, sí, digamos, una forma bastante procás, ¿no?, de provocar. Y yo creo que, no sé qué vaya a pasar, pero yo cuento los días para que se vaya, para que se vayan ya, porque le están haciendo un daño a la democracia de este país y nosotros los ciudadanos no nos merecemos este tipo de personajes en las instituciones que, por cierto, reitero, no son nada baratas, no han sido nada baratas, ¿no?, nos cuestan mucho dinero, pero no solo es el costo, digamos, económico, ¿no?, sino es todo lo que, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, cómo esto, este instituto, esta institución se volvió, pues eso, ¿no?, un coto de poder de dos partidos y de los intereses de esos dos partidos. Y, bueno, fue gracias a una muy amplia participación que hubo en el 2018 que se logró, digamos, romper ese dique que no se podía romper desde hacía varios años y gracias a fraudes y demás, las opciones que no eran el PRI y el PAN no podíamos llegar a la presidencia. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que estos personajes se vayan al basurero de la historia. Julián, bien lo dice Elisa, yo también lo pensé, ¿qué provocación, qué necesidad de provocar? En fin, dame tu opinión, Julián. No, de acuerdo, yo creo que ese es el resumen. Lo que vimos con Córdoba en la plenaria del PAN fue una provocación. Mira, le ha ido a otros eventos de otros partidos. Yo no lo veo tan mal que asista el árbitro a los partidos. Es como parte de la institucionalidad. Pero eso sería en una democracia en donde el árbitro es imparcial. Pero en México lo que estamos viendo es un juez que está a favor, que está jugando a favor de un partido. Yo lo vi muy cómodo, muy sonriente. No vi a Lorenzo Córdoba o al Chipotle todo enojado, iracundo, gritando. Al menos en las fotos se ve muy sereno. Me encantaría escuchar el discurso, lo que dijo, porque podría afirmar que hizo un montón de alusiones sobre el sistema político. Estoy seguro que dijo sobre las pulsiones autoritarias. Estas frases que siempre repite que lo único que hace es enravecer el discurso público. Y ahora vemos la imagen de Cuadri abrazándolo. También es un mero acto de provocación esa mera con, mira qué sonriente se ven. Pues lo único que están haciendo es mandando un mensaje para mostrar la alianza entre estos dos perversos personajes. Yo también deseo ya que renuncie este señor, pero está amarrado al hueso. No lo va a ser. Es un juniorzazo, Lorenzo Córdoba. Es alguien distante a la gente. Es alguien que no tiene ningún sentido democrático. Porque, a ver, ya tiene más de 10 años. En una entrevista que le hicieron, le preguntan, oye, pero ya tienes más de 10 años, ¿no te parece eso ya mucho tiempo? Y él responde, pues es que la ley así lo marca. Y el periodista Julio Astillero le dice, bueno, también cuando estaba Porfirio Díaz con más de 30 años, la ley así lo marcaba. Y pues no supo ni qué decir ahí, Lorenzo Córdoba. Me parece que por sensatez y por el bien de la política mexicana y la democracia, él ya tiene que renunciar. Los presidentes de los órganos electorales llegan a partir de los momentos políticos, del contexto político, nos guste o no. Así sucede en México. Y en este momento, Lorenzo Córdoba ya no está capacitado para llevar a buen puerto las próximas elecciones cuando está abiertamente en contra del gobierno de López Obrador y la 4T, que renuncie, que se vaya a la academia, si tanto está diciendo que haga lo que quiera hacer, pero que no esté jugando como un actor, como un jugador en contra de Morena. Eso me parece que es profundamente antidemocrático y la historia se lo va a pagar. Julián, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Y yo agradeciendo siempre la participación en estas mesas de diálogo, Julián. Muchas gracias por la invitación. Juan Vicente, Elisa, qué gusto, familia de Sin Censura. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Atilano. Muy bien, y Elisa, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿Cómo te apoyan a ti? Este, pues sobre todo estoy en Twitter, ahí es donde me gusta incordiar. Este, me pueden encontrar en arroba T de Toño, A3NSIT, TANIC. Y pues ahí, con gusto, los saludo. Y pues un abrazo a Julián, un abrazo a ti, querido Vicente, y a toda la familia de Sin Censura también. Nuevamente, les ofrezco una disculpa por hacerlos esperar tanto, pero les prometo que la próxima haré un mejor trabajo. Gracias, querido Julián. Gracias, Elisa. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, veo entrar al...